Ustedes conocen bastante de mí, de mi pasado, de mis triunfos, de lo que he logrado. Siempre en mi carrera puse todo, con esfuerzo y tratando de dejarlo mejor. Pero hay algo que ustedes desconocen, hay algo que no imaginan. A lo largo de estos años conocí a muchos amigos. En todo este tiempo a mi lado hubo mucha gente que ustedes conocen y mucho. Pero hay un lado que ustedes desconocen, y este es mi lado, el lado Berpa. Me viene a hacer una nota, ¿dónde está Fabre? Dice como diciendo, ¿qué está haciendo? Si quiero un carro de batman, ¿puedes hacerla aquí? ¿Delorian? 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 La música es mi delirio. Y los Oscars están dentro de un bolso, adentro de la casa. Y la actuación me encanta, pero sé que hay quien hacer para esto. Prefiero dejar esta parte a las estrellas de Hollywood. Le quiero mucho. No, si ya sé que lo querés mucho, pero no hace falta que te acuestes con él en mi cama. En resumen, en todo este tiempo he descubierto lugares, sabores, amigos, pasiones y momentos que quiero mostrarles, desde el lado OER.